¿Qué tal? Buenos días. Ya nos encontramos al otro lado del estudio con toda la información del pronóstico. Son las seis con treinta y uno, muy puntuales con los detalles del pronóstico del tiempo. Hoy mucho frío que se siente esta mañana de lunes. Arrancamos la semana con temperaturas de un solo dígito en algunos sectores del área metropolitana de Monterrey, por supuesto, en las zonas serranas. Vemos a continuación el termómetro aquí en el centro de la ciudad. Está variando entre los diez y los once graditos. El viento a seis kilómetros por hora, la humedad con el setenta y tres por ciento y la presión atmosférica elevada, marcando mil treinta milívares. Vamos a conocer también las temperaturas a detalle en los diferentes municipios, porque aquí es algo importante lo que hay que recalcar. Hay valores de un solo dígito en algunos sectores, no se me confíe. Ubique bien su municipio, García con nueve grados esta mañana, Santa Catarina nueve grados, Santiago Nuevo León con nueve grados. Después nos vamos hasta San Nicolás, también reportando los nueve graditos. Seguimos con diez grados en Apodaca, Escobedo y San Pedro. Y a los once en Cadereyta, Juárez, Guadalupe y algunos sectores de Monterrey. Recordar que la temperatura hoy no sube lo suficiente, pese a que tendremos condiciones de cielo despejadas, el ambiente frío se queda. Hoy nuestra máxima llegará a solo dieciséis grados por la tarde y por la noche el valor desciende a los once grados, con condiciones medio nubladas, pero sin potencial de precipitación. Y nos vamos con el reporte extendido, lo que le platicaba hace algún momento, nos quedamos con temperaturas frías toda la semana. Valores de un solo dígito. Vemos mañana martes amaneciendo con seis grados, el miércoles siete grados, el jueves nuestra mínima será de catorce, el viernes la mínima de cinco graditos. Las temperaturas máximas estarán variando desde los catorce hasta los dieciocho grados a lo largo de la semana. Actualmente este frente frío, el número diecisiete, que es el que ha causado todos estos cambios acá en el noreste del territorio nacional desde el sábado que ingresó a la región. Actualmente se localiza sobre el oriente y sobre el interior de la península de Yucatán. Continúa avanzando este frente frío, su masa de aire frío sigue abarcando estados del norte, noreste, oriente y centro del país. La presencia de niebla y neblina se hace presente, sobre todo en el noreste mexicano, heladas matutinas en los estados del norte y centro del país, por supuesto en las zonas serranas, en las zonas elevadas, y a mitad de semana podemos ver cómo ingresará otro sistema frontal. Por eso es que se extiende el frío para toda la semana, porque volverá a impulsar esta masa de aire frío todo el noreste mexicano, generando este descenso en el termómetro y bueno, manteniendo más bien este descenso en el termómetro. Tenemos evento norte, aquí lo podemos ver en la imagen, rachas de vientos de hasta ochenta kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. También alcanza la península de Yucatán estos vientos, el aporte de humedad extra que viene del mar Caribe, provoca precipitaciones para los estados del oriente, sureste e interior de la península de Yucatán. Hoy completaremos un total de luz solar de diez horas con treinta y ocho minutos y la fase lunar actual cambió esta madrugada. Esto ocurrió a las tres de la mañana con treinta minutos a una hermosa luna llena. Hasta aquí con mi reporte, yo vuelvo más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo, ya no sabe abrigarnos muy bien al momento de salir de casa. Buenos días.